Fue por una pequeña escotilla donde dos delincuentes ingresaron a un local comercial del barrio universitario intentando sustraer cosas de valor. Como el negocio llevaba cerrado varios días pensaron que no había nadie, pero no, una vecina que vive en el segundo piso alertó a carabineros quienes detuvieron a un solo sujeto. Con las 5 de la mañana fue avisado por una vecina arriba del segundo piso, ella llamó a carabineros y cuando llegaron vieron a uno dentro y luego iba arrancando, entonces ahí avisaron a los dueños del negocio. El aprehendido intentó huir, pero la rápida acción policial evitó que escapara, su socio lo logró, pero estaría identificado. Frente a esta situación se logra detener a esta persona, verificando también una cantidad importante de elementos que había sustraído desde el interior, dinero y otras especies físicas. Y además que esta persona también tenía antecedentes policiales anteriores. Una rápida llegada de carabineros de civil impidió que los delincuentes lograran su objetivo, susto que obligó a los propietarios de la Facultad de la Economía a aumentar sus medidas de seguridad.